Hola que tal yo soy Jay en montaña Y como estan muchachones el dia de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video mas compartiendoles sobre consejos sobre estilo, moda, cuidados personales y todo aquello que los hombres debemos de saber Y el dia de hoy les traigo un video hablando sobre los diferentes estilos que existen en la moda y los diferentes estilos que tenemos para vestir los hombres para que así ustedes identifiquen en cual de estos estilos se encuentran o incluso si ustedes aun no tienen estilo o no se han definido muy bien cual va a ser su estilo o como es la forma en que ustedes quieren vestir aqui les voy a hablar sobre los diferentes estilos para que ustedes sepan identificar cuales son o incluso cual es el que ustedes quieren adoptar en caso de que aun no los tengan asi que sin mas que decir vamos con este video el primer estilo que tenemos en vestir de los hombres es el estilo clasico y los hombres que tienen este estilo clasico entran dentro de lo que viene siendo lo tradicional su manera de vestir suele ser muy formal y muy sobria le gustan los articulos o las prendas que son de muy buena calidad y siempre va bajo los mismos colores y las mismas combinaciones al momento de vestir en caso de utilizar trajes será una persona que utilice los trajes en conjunto y los colores que estas personas suelen vestir son colores neutros en su peinado o en sus cortes de cabellos suele mantener el mismo corte y el mismo peinado por muchos muchos años y estas personas proyectan una imagen segura, sobria, conservadora y seria luego tenemos el estilo ejecutivo este estilo es muy parecido al estilo clasico pero la palabra clave para distinguir a este estilo ejecutivo es distinguido este al igual que el estilo clasico siempre viste de colores neutros siempre viste de casi la misma forma pero la única diferencia al estilo clasico es que este estilo ejecutivo le suele agregar un poco de color o algunos detalles en color a sus outfits pueden ser en la corbata, pueden ser en los calcetines o pueden ser pequeños detalles que apenas y se alcanzan a ver y en sus camisas suele ser una persona que utiliza los colores suaves y no tan llamativos quizás los hombres mayores que son de estilo ejecutivo y que suelen vestir trajes suelen vestirlos con líneas semientalladas y con los hombros muy estructurados y en el caso de los jóvenes suelen vestir los trajes en estilo contemporáneo suele cuidar su cabello y en ocasiones sus manos y la piel y dependiendo del color que estén vistiendo pueden proyectar poder y mucha seriedad el estilo minimalista la palabra clave en este estilo es simplicidad el hombre que suele ser de estilo minimalista suele no complicarse tanto la vida porque no suele llevar tantos colores y siempre se mantiene en los mismos tonos siempre bajo colores neutros difícilmente esta persona de estilo minimalista va a utilizar trajes de sastre en todo caso si llega a vestir algo será en piezas destructuradas siempre este estilo se destaca por la comodidad al vestir y la practicidad siempre es muy importante para estas personas lo primero que tengan y lo primero que se puedan poner sin pensarle demasiado su peinado no es nada estructurado ni nada difícil ni nada llamativo pero si suele ser en peinados cortos puede que llegue a proyectar una imagen desenfadada o descuidada pero también proyecta sencillez y cercanía el estilo creativo la palabra clave para estas personas para estos hombres que visten el estilo creativo es innovación son atrevidos en las tendencias en las mezclas de colores en la ropa que utilizan no se limitan absolutamente por nada y son muy arriesgados el hombre de estilo creativo suele vestir muchísimo más para él que para las otras personas y no se escandaliza por lo que las demás personas puedan llegar a pensar de su look o de su outfit aunque quizás dicen que no es tanta su intención llamar la atención pero pues llegan a ser y sus peinados siempre son muy recreados o muy llamativos en algunas ocasiones suele proyectar una imagen de muy original y nada seria y en ocasiones pueden llegar a ser vistos como muy extravagantes el estilo vanguardista o chic de la ciudad las palabras claves en estas personas es contemporáneo y urbano le gusta llevar y vestir y estar al pendiente de las últimas tendencias aunque no es víctima de estas mismas le gustan mucho las compras con la cabeza o sea le gusta mucho pensar que es lo que va a comprar con que lo va a combinar y muchas de esas cosas como es que las va a llegar a vestir y no es nada impulsivo al momento de comprar porque le gusta pensar muchísimo como va a vestir las otras piezas además que busca calidad en los productos y pues busca también que la ropa que vaya a comprar sea compatible con la que ya tiene en su armada le gusta vestir con colores aunque es muy cauteloso porque lo sabe mezclar muy bien con los colores neutros llega a vestir piezas que pueden ser un semientalladas y tanto en cortos como peinados de cabello son muy alternativos la imagen que proyecta puede ser algo distante para las demás personas y en ocasiones suelen ser vistos como personas muy presumidas el estilo casual las palabras claves aquí son cotidiano e informal a este estilo casual le interesa muy poco la moda aunque suele comprar piezas que sean atemporales y que se puedan ver bien con cualquier outfit con cualquier camisa con cualquier pantalón con cualquier zapatos para que siempre tenga diferentes combinaciones y no se ande quebrando la cabeza su peinado puede ser muy natural pero que debe estar en tendencias tenemos también el estilo hippie chic estas personas suelen ser rebeldes, intelectuales y presumidas aunque suele dar una imagen muy descuidada y como que no le presto tanta atención a su outfit o a lo que esta vistiendo son personas que se fijan muchísimo en cada uno de los detalles y siguen las tendencias así que no te dejes engañar por una persona que es hippie chic que tu lo ves como que una imagen muy descuidada pero dices su estilo se ve muy padre, se ve muy bien no creas que fue de la nada que le llego sino que fue una persona que estudio muy bien su outfit y el look que queria proyectar y estas personas saben como acomodar su estilo perfectamente a cualquier ocasión tenemos el estilo grunge esta persona tiene un estilo despreocupado incluso con algunas prendas pueden estar gastadas parece no llevar un orden en su outfit, en su estilo y las prendas las suele llevar holgadas o un poco aguadas y la imagen que proyectan estas personas es dejadez o que no les importa simplemente están vistiendo ropa por vestir aunque también dentro de su misma dejadez y dentro de su misma flojera dentro de su mismo como que me vale estan cuidando todos y cada uno de los detalles de como se ven y por ultimo tenemos a el estilo bohemio estas personas les gusta mucho vestir piezas que sean de tejido natural busca por completo la comodidad y busca que los colores que este vistiendo no sean tan llamativos e incluso nada contrastados le encanta vestir de sandalias le encanta vestir prendas que no sean demasiado ajustadas entre mas flojos y mas a gusto y mas tranquilo pueda estar vistiendo este estilo pues es mucho mejor para estas personas de estilo bohemio estos tres estilos que te acabo de mencionar tienen algo en común proyectan rebeldía, dejadez, sencillez, naturalidad que es algo muy importante para ellos y pues bueno eso ha sido todo por el video del dia de hoy espero les haya servido este video para que ustedes puedan identificar cual es el estilo que estan llevando o incluso cual es el estilo que deben de adoptar pero siempre recuerden que su estilo tiene que ir muy muy de la mano con lo que viene siendo su personalidad y no solamente vistan ropa por querer vestirla y se dejen llevar por lo que esta en tendencia e incluso no tienen que encasillarse en un mismo estilo y pueden llevar diferentes estilos pueden tener un estilo clasico con un estilo bohemio pueden estar mezclando diferentes estilos ya sea accesorios, en ropas, en prendas en diferentes cosas para que ustedes destaquen y se vean muchísimo mejor y diferentes a lo que vienen siendo las demás personas y los diferentes estilos y eso es lo que los va a hacer únicos a ustedes recuerda que si te gusto este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos así como también suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube también no olvides seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción principalmente hoy te pido que me sigas aquí en mi Instagram para que veas los diferentes estilos que yo puedo estar vistiendo y las diferentes personalidades incluso que puedo estar proyectando con cada uno de mis outfits en cada una de mis fotografías recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video Good luck ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!